Los extranjeros se impresionan porque, por ejemplo, yo a veces les explico con el billete de más alta denominación de el nuevo cono no puedes comprar ni un cigarro en venezuela necesitas al menos siete billetes para comprar un cigarrillo para mí es la revalorización de la moneda es una manera de protesto una pequeña protesta que ayuda a que la moneda tenga un valor y no termine en la asura